Yo soy Miriam Hernández Qué peligroso amor, es tu amor para mí Qué peligroso eres, qué dulce a la vez Que me siento segura, pero llena de dudas Que me agranda la vida y me alarga el silencio Qué peligroso amor, es tu amor para mí Me he devuelto las ganas de vivir y de amar Pero estoy condenada a tenerte y perderte Se me ha vuelto un abismo mi vida por ti Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que quiere Amor que endulce, amor que amarga Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma Amor que llama, amor que mata Ya perdí su amor Por este amor para mí Ya no quiero mirar No es un juego el amor No hay cosa insegura Ya no puedo volar Porque voy a perder Y tú vas a ganar Amor, amor Amor, amor Amargo Amor tan dulce Amor, amor tan tierno Amor que duele Amor que hiere Amor que endulza Amor que amarga Amor, amor Amor, amor Amargo Amor tan dulce Amor, amor tan tierno Amor que enferma Amor que quema Amor que llama Amor que mata Amor que mata Amor que mata ¡Fuerte un aplauso para Alison, nuestra amiga Hernández! No se olvide, felicidades, descargar el app de Latina y votar. Hoy cuatro son los sentenciados, dos lo decide el público y dos más lo decide el jurado. Mucha suerte, vamos a ver cuáles son los comentarios. El turno es para el gran Carlon Chin. Gracias, gracias Cristian. Bien Miriam, con la dulzura característica de la cantante original, tiene los gestos, los movimientos. Cuando te he visto particularmente pienso que ahora le has agregado esas mini pausas de la cantante original, como esas mini pausas entre frase y frase, que te queda muy bonito. Lo que sí tienes que tener cuidado es en las notas altas, que la gente puede notar y nosotros también lo hemos notado, que llegas con cierta dificultad, que puede que tu performance no sea completa. Muy bien, muy bien. Hay cosas que mejorar. Ricardo, ¿quiere contar algo brevemente? Sí, tú llegabas muy bien a todos los saltos y hoy día no has llegado a ninguno. Ha estado muy descolocada la voz arriba. Falta de training, este escenario exige mucho. Mejora eso. 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 Gracias.